A ver, Karma, ¿qué estás bebiendo? Pues bien, a media mañana, yo creo que me he influenciado de los japoneses. A media mañana, que la he desayunado hace ya unas horas, un té verde. Me encantaría tener la paciencia y el ritual para hacer un matcha, no lo tengo, es un sencha. Para que me sienta bien. Y a media tarde, también a la hora de la verienda, un hojicha, son los dos tés que tomo entre comidas. Entonces, ¿esta cafeína es toda la de tu día o también tomas café? No, por la mañana, un café descafeinado. El sencha y el hojicha, que es el de la tarde, siquiera no tiene nada de cafeína. No tomo más cafeína. Había tomado mucha. Y cuando entré en el mundo de la restauración, yo creo que el mundo ya trae cafeína incorporada. Y ahí tuve que reducirla. No podía, porque el café me levanta en exceso. Por lo tanto, debo controlarlo. En cambio, el té es mucho más inspirador, ¿no? Sí, entona, pero no con un speed sin control. Hidrata. Exacto. Creo que empecé a tomar té porque tuve la conciencia que no tomaba agua. Y eso es una forma de tomar agua. A mí también me pasaba que, acostumbrada a catar vinos que tienen muchísimo sabor, el agua me parecía aburrida y empecé mucho a tomar infusiones y tés. Y además, entona, te sienta bien. Sí, sí. Antioxidante. Totalmente. Y va también súper bien para la dieta y todo. Exacto. Esa es la virtud. Exacto. Explícame tu horchata preferida. Sí, muy bien. Mira, mi horchata preferida. Generalmente las horchatas a mí, en vez de calmarme la sed, me dan sed. Yo creo que por el exceso de azúcar añadido. Además, la chufa también es un tubérculo, casi un fruto seco, pero es un tubérculo dulzón. Por lo tanto, hemos investigado un mundo para hacer una bebida tipo horchata con arroz. Ah, qué buena. El arroz hidratado, un arroz integral, hidratado, triturado. Hoy en día tenemos esas máquinas como Thermomix que trituran tan fino. Le puedes dar un punto incluso de limón, un punto de canela, muy poco azúcar, refrescante y realmente puedes presentarlo como una horchata de arroz. Perfecto. ¿Y dónde lo puedo catar? Bueno, lo puedes catar, te paso la forma, puedes catarlo en tu casa. Perfecto. Puedes catarlo en San Pau, el día que se convierte, por ejemplo, en el líquido suave para acompañar un postre. Claro. Es que, Karma, tú eres muy buena cocinera y ya sabes que yo todo lo que sea catar, bien, pero con final... Es fácil porque realmente son los elementos solo. Evidentemente hay un proceso de hidratación y la chufa también. Claro. Un proceso de hidratación para después hacer una amultura y emulsión con los otros elementos. Fácil. Siguiendo unas reglas. Claro que sí. Y después maridarlo. Sí. Evidente. No, no, puedes llevarlo al mundo, incluso al mundo del salado. Lo hemos acompañado como si fuera un caldo, pero un pescado. Lechoso, nada graso y perfumado por el arroz. 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 Lo hemos acompañado como si fuera un caldo. Lo hemos acompañado como si fuera un caldo.